Bienvenidos, este es el decreto del día. Se recomienda que lo repitas siete veces, sintiéndolo profundamente. Primero lo digo yo, y después lo repites conmigo. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia, yo soy equilibrio dinámico, yo soy amistad y hermandad, yo soy amistad y hermandad, yo soy conexión y armonía, yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia, yo soy uno con toda la existencia. Yo soy equilibrio dinámico, yo soy equilibrio dinámico. Yo soy amistad y hermandad, yo soy conexión y armonía, yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia, yo soy uno con toda la existencia. Yo soy equilibrio dinámico, yo soy equilibrio dinámico. Yo soy amistad y hermandad, yo soy amistad y hermandad. Yo soy conexión y armonía, yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia, yo soy uno con toda la existencia. Yo soy equilibrio dinámico, yo soy equilibrio dinámico. Yo soy amistad y hermandad, yo soy amistad y hermandad. Yo soy conexión y armonía, yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia, yo soy uno con toda la existencia. Yo soy equilibrio dinámico, yo soy equilibrio dinámico. Yo soy amistad y hermandad, yo soy amistad y hermandad. Yo soy conexión y armonía, yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia. Yo soy uno con toda la existencia. Yo soy equilibrio dinámico. Yo soy equilibrio dinámico. Yo soy amistad y hermandad. Yo soy amistad y hermandad. Yo soy conexión y armonía. Yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia yo soy, declaro y decreto. Yo soy uno con toda la existencia. Yo soy uno con toda la existencia. Yo soy equilibrio dinámico. Yo soy equilibrio dinámico. Yo soy amistad y hermandad. Yo soy amistad y hermandad. Yo soy conexión y armonía. Yo soy conexión y armonía. Que así sea, así es, hecho está. Que así sea, así es, hecho está. En este momento, date unos minutos para sentir su energía. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.